La canción más bonita de todo el cuaderno El beso más dulce de todo mi cuerpo Cogí todo lo que brillaba y te lo di La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita era para ti El oasis eterno de todos mis sueños La palabra secreta que guardo en mis versos Cogí todo lo que brillaba y te lo di La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita era para ti El agua más pura de todos los mares La mirada profunda que siempre anhelaste La brisa más tierna que pueda tocarte El agua más amable que pueda mostrarte Era para ti La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita era para ti La canción más bonita de todo el cuaderno El agua más bonita de todo el cuaderno La piedra más bonita de todo el cuaderno La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita era para ti La piedra más bonita de todo el cuaderno La piedra más bonita era para ti 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 El agua más pura de todos los mares La mirada profunda que siempre anhelaste La brisa más tierna que pueda tocarte El lado más amable que pueda mostrarte Era para ti, la piedra más bonita Era para ti, la piedra más bonita Era para ti, la piedra más bonita Era para ti